¡Fuerto Girando! ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienes? Cuando miro tu foco Una rara obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el criador de toda la cosa más bella Y que llegue al mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Y si te me digo para todos los males ¿Pero por qué no creas de uno? Que pueda curar un mal de amores Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla ciudad de cantores De vallenatos y de acordeones Que ya adornan tus calles vecinas Que le deseo que sean felices Que la última canción que componco Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste nada Olvidarte de mí Esto lo digo en España ¡Oye, Orly! ¡Orly! ¡Orly! De veras De veras Muchas gracias ¡Oye! Tú eres como Tú eres como los pastores Tú eres como los pastores alemanes fiel dice Villa pide un aplauso para Luis José Villa bien fuerte lo vamos a volver exitoso con el favor de Dios quiero las manos arriba así mira Villa la gracia de Dios mira muchas gracias muertos que se pase bien en el CD en cual canción pero no está completo en la canción Don Margele arriba puerto gira yo creo que usted lo hizo mucho hágalo completo pues si no Margele va a salir hombre un saludo un saludo para los impisas hayo está mamando cable está rico está rico la gente la gente me criticaba porque ahora porque ahora ya no soy barrantero por tu partida negra siento más frío muero en silencio cuida bien mi retoño porque tú sabes que yo lo quiero Dios mío dame fuerza para continuar con este canto recuerdo medio octubre tu cumpleaños seguro que tanto y no he podido un remedio para olvidarlo o quisiera que la tierra quiera al revés para hacerme pequeña y volver a nacer y no tener te va llenando si de acordeones ella adorna tus calles decirle que le deseo que sea feliz que no olvide la canción que compongo que no creo volver a enamorarme pero dime cómo hiciste negra para olvidarte de mí ¡Ey!